¿Qué es la tenencia responsable? No solo de los que están en la ciudad, sino que de todos los animales de Chile. Porque en esto hay que distinguir muchos tipos de animales y muchos usos, entre comillas, ¿no es cierto?, los animales. Están los animales, ¿no es cierto?, que van a los mataderos. Yo creo que hay que preocuparse de cómo se llevan estos animales, cómo se hace este proceso para que los animales no entren en grandes subvenciones. Están los animales y las especies en extinción, las especies exóticas. Nosotros debemos cuidar el comercio internacional, que no vayan a salir estos simplemente a través de un comercio ilegítimo, ilegal. Tenemos los animales que viven en los bosques nativos, los animales que viven en las praderas. Eso significa un plan nacional de protección de estas praderas, de protección de estos bosques, de tal manera que estos animales puedan estar en su nicho ecológico. Y hay muchas otras especies, los animales de circo, los animales que son usados para funciones personales, como son los que usan los ciegos. Están los animales mascotas. O sea, aquí hay todo realmente un abanico que nosotros como Partido Ecologista Verde estamos preocupados de hace muchos años. ¡Gracias!